... El pasado 27 de septiembre tuvo lugar la inauguración del curso académico... ...para el Seminario Conciliar San Pelagio... ...y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díaz... ...una Eucaristía en la Capilla del Seminario Mayor... ...presidida por el Obispo de Córdoba... ...dio comienzo al acto de inauguración del curso 2018-2019... ...alumnos y profesores de ambos centros educativos... ...estuvieron presentes en la ceremonia... ...durante la homilía, don Demetrio Fernández... ...recordó a los seminaristas que un curso no es solo estudio... ...es una etapa transfiguradora... ...por lo que les recomendó empezarlo animados por el Espíritu Santo... ...el prelado deseó que este nuevo curso sea un paso notable... ...en el camino de la santidad... ...y animó a que quien enseñe, enseñe movido por el Espíritu Santo... ...y que quien aprenda, lo haga de la misma manera... ...al finalizar la Eucaristía Antonio Prieto, rector del Seminario... ...realizó su profesión de fe y juramento de fidelidad... ...al Magisterio de la Iglesia... ...al que se unieron todos los profesores allí presentes... ...terminada la celebración eucarística... ...tuvo lugar el acto académico... ...que comenzó con la lectura de la memoria del curso anterior... ...posteriormente intervino Gabriel Ricci... ...vicedecano de la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid... ...y por último la conferencia de inauguración de este año... ...corrió a cargo de Pedro Cabello, vicerector del Seminario... ...bajo el título... ...El Seminario Conciliar San Pelagio... ...en la prensa local cordobesa... ...1850-1939... ...coincidiendo con la reciente publicación del libro que ha escrito... ...La Córdoba del Seminario... ...fruto de un trabajo de investigación sobre la prensa de la época... ...cuyo resultado revela la importancia de la institución... ...para la vida litúrgica, intelectual y cultural de Córdoba.